Que debemos alabar a Dios con todos los instrumentos también Debemos llevarle la gloria a Dios Que todo lo que respira alabe en nombre de Dios Tú eres digno Tú eres digno Digno de alabar A ver si eres Tú eres Vamos Más fuerte Bogotá Digno de alabar Una besa Si te dijera que no duermo pensando en ti Y que cuando duermo hasta en mis sueños Estás allí Que tu presencia es en mi vencia Porque el aire que respiro No me da para vivir Y si preguntaras que necesito Para ser feliz Sin duda dijera que tu Espíritu venga sobre mí Que baje la opción y que me llene Que limpio que me llene Lo que no viene de ti Sientes que no puedes seguir Que han dañado tu vida Que eras vela encendida Que alguien sin importar El lecho bludo Sientes que no puedes seguir Que han pasado los años Y fue tanto el engaño Piensas que no podrás olvidar Jesús en la cruz murió Su vida como un cordero Como un cordero Y ya su sangre me lavo Por eso no tengo bien No tengo miedo Quiero de amor en adelante Que no se me la entero Quiero alabarte y no puedo Quiero levantar mis manos hacia ti Ya no tengo fuerza Ya no tengo fuerza Dame hoy las tuyas Es hora de que hombre Estás en mí Mírame quiero agradarte con mi canto Quiero agradarte con mi canto Pero es tan difícil Donde soy así Ya no tengo fuerza Dame hoy las tuyas Es hora de que Estás en mí Dame hoy las tuyas